Vamos a analizar desde tres puntos de vista distintos temas relacionados a innovación en apps. Voy a presentar a los miembros del panel. Todos sabemos quiénes son, pero para que entiendan mejor su background. Número un, Diana Cardona, vicepresidente de estructuración en la Agencia Nacional de Estructuración de Colombia. Ella es economista y tiene una maestría de la Universidad de los Andes con 13 años de experiencia. Por ocho años ha abordado infraestructura de transporte. Fue asesora de la Agencia Nacional de Infraestructura, sobre todo enfocada en transportes y tiene experiencia también en enseñanza e investigación. Ha enseñado microeconomía y teoría económica. Actualmente, como he dicho, es la vicepresidente de la Agencia Nacional de Estructuración de Colombia. Tamara Luengo es coordinadora de sedes inteligentes en México. Es ingeniera civil y se ha licenciado en Monterrey. Tiene una maestría en administración de recursos hídricos en el Instituto Mexicano de Recursos Hídricos. Ha empezado a trabajar con canales, hidrovías en Puebla y luego se ha transferido al equipo técnico del mismo departamento donde ha gestionado proyectos de infraestructura. También ha trabajado en distintas empresas privadas de ingeniería, enfocando en agua y saneamiento. Y también ha empezado a trabajar en el equipo de Suez, donde se ha encargado de delinear planes. Así como en el desarrollo e implementación de sistemas de transformación digital en organismos operadores de agua. Actualmente se desempeña como supervisora o coordinadora más bien del área de ciudades emergentes en Suez. Tamara, un gusto que estés con nosotros. Y finalmente José Calvo Carneiro, que es el líder global de consultoría financiera en la empresa consultora IDOM. José es economista con una maestría en administración financiera y tiene cuenta con más de 22 años de experiencia analizando la factibilidad y la estructuración de proyectos de inversión con un enfoque en infraestructura. Ha trabajado en IDOM desde 2016 y actualmente está a cargo de administrar y supervisar los proyectos de estructuración financiera de APPs. A través de su carrera, José ha llevado a cabo análisis de distintos activos bajo concesión y estudiado la factibilidad de proyectos de infraestructura en varios países, entre los que destacan Perú, Chile, México, Costa Rica, República Dominicana, Argentina y Brasil. A nivel industrial, José formó parte de varios proyectos de infraestructura diseñados para satisfacer las necesidades de industrias tan diversas como transporte, en específico ferrocarriles y autopistas, puertos, bienes raíces y facilidades industriales. Además de energía, redes de telecomunicaciones y hospitales. Así pues, tenemos como les mencionaba, gracias José por estar con nosotros, como les mencionaba, un panel de lujo, un panel con el que vamos a analizar tres aspectos de la innovación, porque la innovación no es solamente la parte tecnológica, no es solamente innovaciones en cuanto a nuevas tecnologías, por ejemplo, o nuevas formas de hacerlas, de proveer la infraestructura. Innovación también tiene que ver con la parte de gestión de gobiernos y es un poco lo que vamos a hablar con Diana Cardona. Y la idea, ella nos va a hablar un poco de cómo el gobierno de Colombia, uno de los que tiene más experiencia en el desarrollo de APP es de nuestra región, ha innovado constantemente con sus proyectos, el 3G, 4G, 5G, qué lecciones aprendidas ha tenido a partir de la implementación de estas generaciones de proyectos APP y cómo las ha implementado para proyectos futuros. Entonces va a ser muy interesante conocer, Diana, tu opinión desde el punto de vista del gobierno. Tamara, por su parte, como trabaja en una de las empresas líderes en los temas de agua y saneamiento de nuestra, no solamente de nuestra región, sino también a nivel global, nos va a hablar un poco de un sector en el cual las APP no son tan comunes, por lo menos en Latinoamérica. Ha habido experiencias disímiles en los temas de agua. Podríamos hablar, por ejemplo, de la experiencia boliviana en Cochabamba, en específico, y los grandes retos que hubo en ese momento para la implementación de APP en agua. Y podemos hablar también de la experiencia que está pasando Brasil en estos momentos con su nueva ley de saneamiento, donde se espera que haya mucha más inversión en temas de APP. Pero, Tamara, se va a enfocar en aspectos específicos de innovación IC tecnológica o de nuevas formas de ver el tema del agua y nos va a hablar un poco de reuso y nos va a hablar un poco también de cómo solventar estos retos de implementación de APP en el sector. Finalmente, José. José tiene vasta experiencia en temas de APP y nos va a hablar de otro aspecto que está en boga en los temas de energía, pero es bien interesante conocerlo y es bien interesante conocer cómo podemos hacer el vínculo entre las APP y los sistemas nuevos de hidrógeno verde. Sabemos, por ejemplo, que Chile está tomando un liderazgo en nuestra región en temas de hidrógeno verde. Colombia incluso hace un par de semanas también presentó un plan para inversión en infraestructura de hidrógeno verde. Es una industria que está muy en pañales, muy en sus inicios, pero es un buen momento para empezar a comenzar a hablar de cómo podemos a través de las APP impulsar estos temas. Y bueno, sin más preámbulo, Diana, yo quisiera comenzar contigo. Y un poco hablando de lo que comentaba hace un momento, quería preguntarte qué innovaciones está implementando el gobierno colombiano actualmente en términos de la estructuración de temas APP. Y un reto bien importante para los gobiernos, cómo gestionar estas innovaciones que se implementan en proyectos sin afectar la bancabilidad de los proyectos. Bueno, Ricardo, muchas gracias y muchas gracias a todos los que están conectados y nos están viendo el día de hoy. Un saludo muy especial. Precisamente tú hiciste un muy buen inicio y es contar que Colombia ha tenido mucha experiencia en todas las generaciones que ha llevado, pero ahí vale la pena resaltar que estas generaciones han sido en carreteras. Entonces, en innovación podemos hablar que en carreteras lo que nos permitió a nosotros, o lo más innovador, por llamarlo desde ese punto de vista, que como bien dijiste no necesariamente era tecnológico, fue poder tener un marco legal regulatorio para las APP. Eso definitivamente cambió en Colombia todo lo que se venía haciendo en primera, segunda y tercera generación y marcó la pauta y dio un gran salto para la cuarta generación de concesiones porque al tener un marco regulatorio robusto precisamente incentivó mucho más este tipo de alianzas público-privadas para carretero y sin duda Colombia ha sido uno de los países más importantes en el desarrollo de este tipo de infraestructuras bajo este modo de contratación. Ahora, ¿qué es lo que se ha innovado ahora en esta quinta generación? Y vale la pena acá contarles a todos los que se encuentran en este importante panel. Lo primero es que, como bien saben, una estructuración tarda mucho tiempo. Una estructuración es un proceso de maduración, un proceso que toma bastantes años. Muchos quisieran que fuera muy rápido, pero efectivamente hacer unos estudios de prefactibilidad, luego unos estudios de factibilidad, hacer socializaciones del proyecto, cumplir por lo menos todos los requisitos que tenemos aquí en Colombia puede tardar cuatro años para que un proyecto salga a mercado. Entonces, cuando un proyecto sale a mercado, efectivamente allí tenemos como una brecha entre lo que ya se le había mostrado socializado en Colombia y lo que efectivamente empieza a ser un concesionario. Entonces, lo primero que podemos llamar como innovador y que es algo que es diferente en este contrato de concesiones y que básicamente lo que hace es mejorar la parte social de los proyectos, fue que incluimos dentro de todos nuestros contratos una inversión social obligatoria que equivale estándar al 0.5% del CAPEX de cada proyecto para inversión social. Y por qué esto básicamente fue por la experiencia de saber que acá cuando necesitábamos hacer y construir una carretera que estaba bajo contrato de APP, pues muchas de las comunidades que se encontraban allí cercanas o colindantes a esa carretera estaban pidiendo algún tipo de obra que como no estaba incluida dentro de los contratos y muchas veces no necesariamente tenía que ser algo similar o algo que fuera como para la carretera, podía ser cualquier tipo de dotación para un colegio, efectivamente nos podía paralizar una obra. Entonces, esto fue como nuestra primera innovación y ha sido muy aceptada en el mercado. Claramente esto está incluido dentro de los modelos financieros del contrato. Luego, el Estado mismo está pagando también por esa inversión social que se haría durante los primeros años. Pero sin duda, y aquí creo que es lo importante de esta pregunta que tú me haces, lo que ha marcado la pauta en la innovación fue el contrato que hemos sacado para el proyecto de APP de Río Magdalena. Como les mencioné, nosotros tenemos una gran experiencia en carreteras. Entonces, fue la primera vez que recibimos un proyecto de APP fluvial y el río más importante que tiene Colombia, que es el río Magdalena, donde es básicamente la columna vertebral de nuestro país y donde se mueve una gran carga, sobre todo de hidrocarburos que van tanto hacia Cartagena como hacia Barranquilla. Aquí fue todo nuestro aprendizaje, toda la innovación. Hicimos un contrato completamente diferente. Nos desenmarcamos del contrato estándar que tenemos en carreteras. Nosotros llamamos contrato estándar porque siempre tiene una parte general que es estándar para todos los proyectos y en carreteras aplica exactamente igual, salvo algunas cosas que hemos ido mejorando en la quinta generación. Acá nos desenmarcamos de ese contrato con ayuda e incluso aquí vale la pena resaltar con el BID y con el BID Invest que nos ayudó en esta estructuración y con el equipo estructurador montamos un contrato que fuera primero adaptado al río, segundo se podrá hacer para otros proyectos, pero tercero que daba mucha seguridad también tanto a los concesionarios como a los bancos que vayan a hacer la inversión. El contrato está estructurado de tal forma que básicamente tanto el concesionario como quienes también ponen su dinero como los bancos para emitir deuda para ese proyecto van a tener la seguridad también de cómo van a ser los pagos, en qué momento van a ser, cuando termine las unidades funcionales hay un pago que ya es un pago cierto que se va a dar siempre por haber hecho las unidades funcionales y es un contrato que quedó y para no extenderme aquí mucho en este punto es por componentes, cada componente es como una cajita donde hay unas obligaciones muy puntuales, el concesionario sabe qué debe hacer, eso se tiene una fórmula para retribuirlas y también una fórmula para hacerle los descuentos en caso de algún incumplimiento que tiene el contratista. Esto va amarrado también a otra cosa que fue innovadora y que también hace parte de lo que menciona sobre la bancabilidad y es una fórmula de terminación. Nos desenmarcamos de la fórmula de terminación que veníamos por mucho tiempo en todo 4G, tenemos una fórmula de terminación nueva que efectivamente también paga lo que efectivamente se hizo, pero mirando hacia adelante y no mirando hacia atrás. ¿Cómo hacemos para que esto realmente sea exitoso en el mercado? Nosotros durante la etapa de estructuración siempre estamos en continua comunicación con posibles interesados y con los bancos. A los bancos se les brinda también la información necesaria, se hacen las mesas de trabajo necesarias donde se les explica tanto el proyecto como lo que a ellos les puede impactar, que en este caso es una fórmula de terminación y recibimos toda la retroalimentación para mejorar nuestro contrato y con eso salir a mercado estando seguros de que el contrato pueda ser banqueable, que es nuestro principal objetivo. Entonces creo que esto resume lo que ha sido la innovación para nosotros de cara a las APPs que hemos sacado en materia de infraestructura. Muchas gracias Diana y bien interesante lo que comentas que se ha hecho en Colombia porque yo creo que lo que se haga en tu país marca la pauta para muchos otros países latinoamericanos. Entonces yo creo que su papel, el papel de liderazgo que Colombia ha jugado le da una posición privilegiada para dar a conocer innovaciones en estos aspectos como los que estamos trabajando en Magdalena, el tema de los componentes, el tema de la fórmula de terminación, todos esos son temas que son provechosos para Colombia pero también pueden ser utilizados en otras regiones y en otros países. Tamara, estábamos hablando hace rato del reuso de agua, tú sabes que nuestra región, doctor es especialista, pero nuestra región tiene grandes, grandes retos en temas de estrés hídrico. Se está, por ejemplo, si hablamos de Lima, por ejemplo, es la segunda ciudad más seca del mundo, la segunda ciudad más grande en un desierto en el mundo. El norte de tu país, el norte de México, también es una zona que tiene grandes temas de escasez de agua. Chile también es un país que enfrenta retos severos en cuanto a agua y en ese sentido se ha buscado el reuso en algunos países, para el reuso de agua como una forma de paliar los retos del estrés hídrico. Pero me gustaría un poco, como dicen los americanos, pick your brain, y ver cuáles piensas tú que son las principales barreras para la utilización de APPs como herramientas en la implementación de este tipo de tecnología de reuso de agua o de líneas moradas. Muchas gracias, Ricardo, y gracias por la invitación y me siento realmente muy honrada de compartir este espacio con ustedes. Quiero comenzar mi participación destacando esto que mencionas, Ricardo, y es la enorme importancia de voltear a ver el tema de las aguas residuales y del reuso con innovación. El mundo enfrenta una enorme problemática de agua, la tendencia mundial es la escasez y de ahí surge esta relevancia del reuso. Creo que en nuestros días es aún más apremiante. El 80% de las aguas residuales regresan a los ecosistemas sin tratamiento y esto no solamente ocasiona graves afectaciones a los ecosistemas, sino un decremento constante en la calidad del agua que está disponible. Seguir basando nuestro consumo de aguas residuales en aguas de primer uso simplemente ya no es una opción y es momento de enfocar nuestros esfuerzos a innovar en los esquemas de colaboración como las APPs, por ejemplo, para hacer del reuso una realidad para todos. El reuso tiene una complejidad técnica considerable ya que es la infraestructura tanto del saneamiento y pulimiento como la infraestructura para hacer que estas aguas estén disponibles. Pero a través de APPs creo que es posible consolidar la sustentabilidad y la innovación en estos proyectos. En estos esquemas se aporta tecnología y know-how, innovación por parte del sector privado, mientras que el sector público se asegura de que estos esquemas funcionen y dar las políticas públicas y los lineamientos para asegurar la equidad en estos esquemas. Sin embargo, como bien dices, hay algunos obstáculos y me voy a detallar un par de ellos. El primero creo que es una barrera cultural. Esto dificulta que la sociedad en general acepte estos esquemas porque existe una resistencia a la tercerización de servicios del agua generalmente. Esto está fundada por la desconfianza a las firmas privadas y una errada concepción de que serán despojados de este recurso. Pero también creo que hay un tema cultural que genera una desconfianza a usar el agua tratada para diferentes fines, con el pensamiento de que este recurso no tendrá los estándares de calidad o de salubridad que se necesitan para diferentes fines. Y aquí es donde creo que es indispensable realizar una fuerte labor de comunicación y de integración a la sociedad en los beneficios de estos proyectos. Facilitarles el acceso a agua de reuso hará que la sociedad empiece a cambiar de paradigmas. Por otra parte, sí, sí ve una barrera financiera que dificulta la concepción de colaboraciones productivas. La certidumbre de garantías en esquemas de APPS en materia de reuso resulta bastante compleja porque la contraprestación del agua de reuso puede recaer en diferentes actores, en el Estado, en la industria o en los usuarios finales y demás. Y esto hace que a veces sean proyectos muy complejos y como bien dice Diana, hace falta innovar en este ámbito. Y por último, una barrera institucional que también obstaculiza la funcionalidad o la eficiencia de las colaboraciones APPS. Si el sector público no cuenta con una eficiente estrategia para rendición de cuentas, para asegurar la transparencia y si no hace de esto un labor cotidiano, un continuo operar, existe la posibilidad de que no se cumplan, no se alcancen las metas de eficiencia o de operabilidad de los proyectos. Y en materia de reuso particularmente, la continuidad es esencial porque se invierte en grandes esfuerzos y muchos recursos en tratar las aguas y pues resulta indispensable darles un uso apropiado. Muchas gracias. No, muchas gracias Tamara. Y bien importante y bien interesante el tema, el reto que es el tema de legislación y un poco regulación en cuanto al reuso del agua. Me ha tocado ver varios proyectos en donde el tema quién es el dueño del agua surge, si es el municipio, si es en el caso de México la federación, en el caso de otros países la nación o si es el estado, por ejemplo, o si es el privado que está operando la APP. Son temas bien interesantes. José, vamos a hablar un poco de hidrógeno verde, que es el tema en boga, el tema de moda últimamente cuando uno habla de energía. ¿Cómo ves tú el tema de hidrógeno verde y cómo podemos, cómo crees tú que podamos acelerar o coadyuvar, si quieres, a que esta tecnología nueva, alternativa, pueda consolidarse en una región como la latinoamericana? Gracias Ricardo por la invitación a este panel. Es un placer estar hoy con todos ustedes. Para hablar del hidrógeno verde yo creo que lo ideal es empezar por el propio concepto del hidrógeno verde. En esencia, ese hidrógeno ha obtenido fuertes renovables frente a la producción tradicional de hidrógeno a partir de combustibles fósiles. Entonces, como factor energético no es novedoso, pero sí que es novedoso su papel en el proceso de descarbonización. O sea, el hidrógeno verde nos ayuda en la descarbonización de aquello que no puede descarbonizarse por electrificación directa. Entonces, para que el hidrógeno pueda hacer una contribución significativa, debe introducirse su uso en sectores donde tradicionalmente no se usaba. Y aquí es donde surgen las oportunidades de desarrollo a futuro. Digamos, ¿en qué usos son los que el hidrógeno verde tiene encaje? En primer lugar, digamos, en el que se está avanzando más rápido sería el transporte. Aquí tenemos con el hidrógeno una alternativa a la movilidad eléctrica, que es especialmente interesante cuando no es eficiente el transporte eléctrico. En áreas dispersas, en usos que requieren largos recorridos y bajos tiempos de recarga. Cuando hablamos de transporte, aclarar que no hablamos solo de transporte por carretera. Estamos hablando también de ferrocarril, donde el hidrógeno es una buena opción para líneas con baja densidad de tráfico en la que sea costosa la electrificación. Y también, pero ya a más largo plazo, podríamos hablar de marítimo y aéreo, donde hay oportunidades para combustibles basados en hidrógeno. Un segundo vector en el que podemos usar el hidrógeno y tiene un gran potencial son los procesos industriales de alta temperatura. Aquí, como puede ser el hidrúrgico, donde el hidrógeno puede reemplazar otros factores energéticos como el carbón o el gas natural. Tercero, el almacenaje y la regulación de la red y generación de energía. Aquí el hidrógeno verde puede actuar como un sistema de almacenamiento de energía renovable, especialmente interesante cuando estamos hablando de excesos de producción de renovables. Sobre todo, nos puede permitir compensar estacionalidades con un sistema de almacenamiento totalmente renovable. Hitting y esos urbanos, donde podemos desplazar o combinar con el gas natural y donde se están desarrollando ya experiencias. Y finalmente, la opción más madura y más fácil de realizar, que es la de materia prima para diversos procesos industriales. Hoy en día se usa el hidrógeno como insumo para procesos como fertilizante, refino, producción de amoníaco y metanol o el siderúrgico y sustitución por hidrógeno verde. Aquí es sencilla técnicamente, pero condicionada por lo que serían las barreras a la introducción del hidrógeno verde, que es la disponibilidad, el coste y la distribución. ¿Por qué? Y aquí es donde puede entrar el papel de las PPPs, aunque técnicamente existe una amplia variedad de usos, podemos identificar una serie de grandes barreras a resolver para que el hidrógeno verde se consolide como un vector energético relevante. Por un lado, el coste del hidrógeno verde es clave. El hidrógeno verde es muy sensible al precio de la energía. Puede estar entre 4 o 6 dólares el kilo, mientras que el hidrógeno obtenido a partir de gas natural está muy por debajo, puede estar entre 1 o 3,5, aunque hay una sensibilidad muy fuerte al precio del CO2 que puede reducir este gap. Pero el coste es un elemento muy importante en estos momentos. El transporte. El transporte es complejo y costoso, además falta red de distribución y almacenamiento. Evidentemente, no tenemos redes de transporte de hidrógeno como las que existen para el gas natural, pero además el hidrógeno es más complejo para el transporte y almacenamiento que el gas. Lo ideal sería que los puntos de consumo estén próximos a los de generación o el desarrollo de pipelines, donde también hay nuevas oportunidades, porque también en la actualidad el transporte por barco y en general grandes volúmenes nos requiere un proceso ya más complejo, que sería la transformación a amoníaco verde. Y finalmente, la otra barrera sería la madurez tecnológica, porque muchos de los potenciales del hidrógeno están todavía en desarrollo y requieren pilotos y demostrativos para potenciar su adopción, porque estamos todavía en una curva de desarrollo de la tecnología. Estas barreras son las que nos pueden ofrecer puntos focales en los que los modelos de PPP pueden contribuir a acelerar la penetración del hidrógeno verde. Muchas gracias, José. Y qué bueno, ojalá podamos impulsar proyectos de este tipo en toda Latinoamérica, sobre todo porque es un área que los países están teniendo mucho interés. Vamos a hacer una segunda ronda de preguntas. Tenemos un poco el tiempo acotado, pero vamos a hacer esta segunda ronda de preguntas para un poco aprovecharles, aprovechar al máximo su presencia aquí con nosotros. Y Diana, yo creo que tú has sido, no lo creo, tú has sido una de las testigos principales de la experiencia colombiana en cuanto a... Ya hablábamos de 3G, 4G y 5G. Tú has visto cómo ha evolucionado el tema en Colombia de primera mano. has estado en primera fila. Y hay un tema que es bien interesante, que es el tema que tiene que ver con riesgos. Entonces, en cuanto a manejo riesgos, que es un tema vital para APPs, ¿qué innovaciones ha tenido el gobierno colombiano? ¿Qué lecciones aprendizas ha tenido el gobierno colombiano para la gestión de este tipo de... Perdón, la gestión de los riesgos en APP? ¿Y cuáles han sido los resultados para ustedes, Diana? Bueno, Ricardo, lo primero es que la clave en un APP es una eficiente asignación de riesgos. Sin eso, creo que no habría un APP exitoso, en el sentido que no habría un contrato que se pueda hacer de una forma armónica y que finalmente el contratista acometa las obras que uno puso dentro de su contrato si no hay una eficiente asignación de riesgos. Y eso finalmente también lleva a unos contratos que no se pueden terminar a tiempo o a unas controversias entre el Estado y el contratista. Entonces, eso es muy clave y en Colombia ha sido muy clave tener un marco que regule la asignación de riesgos. Pero, ¿qué es importante y qué es realmente innovador y de qué hemos aprendido? Y es que los riesgos también se vuelven de cierta forma dinámicos. Hay riesgos que, por su naturaleza, pueden aplicar para un APP de cualquier modo de transporte, que es lo que nosotros hacemos hoy, o en general de cualquier otro proyecto, que son, por ejemplo, los riesgos regulatorios por temas a causa del Estado o los riesgos de cambios tributarios, que en Colombia tenemos bastantes cambios tributarios regularmente. Eso, para cualquier proyecto que tenga inversión privada, pues uno puede asignarlos igual. Pero los riesgos, cuando son diferentes modos de transporte, sí necesitan tener un tratamiento especial. Y ese tratamiento especial implica poder ver al detalle en qué proyecto es, si es fluvial, si es aeroportuario, si es ferroviario, si es carreteras, y en las particularidades de cada proyecto, hacer una eficiente asignación de riesgos. Es por eso que nosotros hemos, en este último año, con ayuda obviamente de otras entidades del gobierno colombiano, poder sacar unas distribuciones de riesgos eficientes para cada modo de transporte. Y aquí también digamos algo importante cuando mencionaba que los riesgos son dinámicos, y son tan dinámicos que el año pasado nosotros teníamos un gran paquete de proyectos para salir a contratación y estábamos avanzando en trámites. Y la pandemia nos obligó a crear un nuevo riesgo que se llama riesgo de restricción de movilidad. Y es por cualquier razón, y obviamente uno no puede pandemia, hay muchas razones de fuerza mayor que obligan a que los ciudadanos en cualquier estado o en cualquier país deban quedarse en su casa sin salir. Puede ser también temas de orden público. Eso para proyectos APP, donde una de sus fuentes de retribución precisamente son los ingresos por, en el caso de nosotros, por carreteras, pues por peajes, se regula por ese tipo de cosas, pues crea un riesgo. Y ese riesgo lo tuvimos que incluir el año pasado, tanto en los contratos que ya estaban en ejecución, como en los contratos que nosotros estábamos sacando ya para contratación en todos los MOOCs. Y finalmente creo que algo importante en los riesgos, y es algo que también se debe analizar, incluso hay mucho por mejorar y muchas lecciones aprendidas que uno puede tomar para mejorar precisamente, y pasa creo en Colombia, no sé si en otras partes también pasa, es hacer que nosotros aquí en Colombia hacemos una distinción cuando los proyectos vienen de iniciativa privada o cuando son proyectos que estructura al público. Creo que eso puede ser un error en el sentido que uno no puede pensar que porque un privado presenta un proyecto al Estado puede asumir más riesgos de los que también él puede soportar. Entonces creo que la asignación de riesgos en cierto tipo de cosas debe ser simétrica siendo un proyecto de asociación público-privada de iniciativa pública o un proyecto de asociación público-privada de iniciativa privada. Debe ser un tratamiento igual dado que el riesgo por su naturaleza es el mismo y básicamente eso es algo que nosotros debemos empezar a trabajar de aquí adelante para proyectos futuros en nuestro país. Entonces para concluir finalmente lo que hicimos y que hemos hecho como materia innovadora en riesgos fue hacer toda una asignación de riesgos para proyectos fluviales, proyectos aeroportuarios, proyectos férreos y los proyectos de carreteras ya venían con una asignación de riesgos de hace años desde cuarta generación pero incluimos un riesgo de restricción de movilidad que fue lo que la pandemia creo que nos enseñó a todos y pudimos hacerlo para las próximas generaciones de los contratos de APP. Muy interesante Diana y qué importante el que los gobiernos tengan la flexibilidad de poder cambiar sus estructuras y adaptarse a las realidades que vivimos para precisamente evitar que la bancabilidad y la atractividad de los proyectos para el sector privado y para evitar también exponer mucho al sector público todo eso se mantenga y se pueda seguir evolucionando de una forma ordenada y una forma que tiene bases en el pasado y en las elecciones aprendidas. Tamara, hablábamos hace rato también de los temas de Bolivia del caso de Brasil y las luces y sombras que se han dado en el tema de agua y saneamiento en nuestra región. ¿Qué está faltando en Latinoamérica para impulsar el desarrollo de las APPs en los organismos operadores? ¿Cuál es la pieza que falta o cómo la ven ustedes desde Suez? Gracias Ricardo pues la primera recomendación o el primer punto clave y es algo que en Suez creemos fielmente es la importancia de revalorar el agua residual fomentar acciones e inversiones que añadan valor tanto técnico como financiero a lo que anteriormente era considerado un desecho por ejemplo revalorar los lodos residuales para diferentes usos como fertilizantes para la restauración de suelos erosionados y demás pero también añadir valor a la infraestructura y a los esquemas financieros detrás de la reutilización como las líneas moradas y también poner en el radar a las aguas residuales como un activo estratégico para toma de decisiones por ejemplo en Suez hemos estado ante la actual pandemia trabajado en la epidemiología de aguas residuales que nos permite monitorear la presencia del virus en las aguas residuales y por otra parte pero no menos importante la reinserción del agua residual al ciclo integrado del agua por ejemplo la reinyección de agua acuíferos y por otra parte creo que también hace falta corresponder nuestros esquemas de colaboración con el sector público a esquemas basados en la economía circular que sean modelos técnicos y financieros que vayan hacia la sostenibilidad y con un incremento de vida útil que beneficie a muchas generaciones en Suez confiamos en esta línea de pensamiento y hemos trabajado en proyectos de saneamiento bajo esquemas circulares en donde se aprovecha el agua tratada pero también se aprovechan los subproductos de estos procesos para la generación de energía por ejemplo entonces creo que esta es una gran oportunidad y creo que esto puede revolucionar a los países latinoamericanos sin lugar a dudas también creo que es importante hablar de en Latinoamérica de heterogeneidad y por tanto de la heterogeneidad en la que está el agua distribuida tanto institucionalmente como geográficamente más del 30% de la población de la región latinoamericana vive en zonas con menos del 32% de los recursos hídricos y además que en Latinoamérica tenemos un gran problema de agua que se pierde en fugas cerca del 50% de nuestra agua se pierde en fugas entonces creo que creo que hay un camino por recorrer hace falta mucha innovación tanto en los modelos de negocio como 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 en la tecnología que se usa hacen falta cambios paradigmáticos en los marcos regulatorios que permitan un abanico de posibilidades de colaboración y también creo que hace falta mirar hacia adentro y contextualizar muy bien los proyectos que planteamos para temas de agua donde se donde se vigile bien las limitantes la cultura y las posibilidades de cada región para para implementar un traje a la medida en temas en temas de agua y por último creo que es súper súper importante trabajar y es algo que que en Suez confiamos plenamente y es en la inclusión de tecnología en la gestión del agua y así generar entornos más medibles más controlados y así fortalecer la toma inteligente de decisiones que eso da pie a la rendición de cuentas en general yo pienso que que la implementación de tecnología permite por un lado la eficiencia técnica de los proyectos pero también la transparencia en la gestión de los mismos y esto hace que las colaboraciones entre el sector público y el privado se enriquezcan enormemente por último creo que creo que el centro de todo claro está en la eficiencia de la infraestructura en la implementación de tecnología también está en la observancia de las leyes y las políticas pero yo creo que la esencia de las app en temas de agua debe de ser el beneficio concreto al bienestar de las comunidades y la salud de los territorios yo creo que el agua es un instrumento para la paz y siempre nuestras colaboraciones entre públicos y privados debe de ser debe de estar enfocado a eso muchas gracias gracias Tamara gracias Tamara no gracias a ti José yo creo que vamos a concluir con esta pregunta por cuestiones de tiempo pero un poco siguiendo en el tema del hidrógeno verde y las app ¿qué crees tú que pueden esperar los mercados y los desarrolladores de la transición del hidrógeno verde a través de las app ¿qué vamos a ver en cuanto a las app y el hidrógeno verde? ya escuchamos de ti ¿cómo podría angusar las app y el hidrógeno verde pero ¿tú qué crees que esté pasando? ¿qué estás observando? bueno gracias Ricardo si es una cuestión interesante o sea digamos por un lado estaba antes posicionando lo que sería el hidrógeno verde y digamos ¿cómo vamos a avanzar o qué vamos a encontrar en el mercado vinculado al uso del hidrógeno verde y app pues me parece que vamos a poder encontrar a medio plazo pues oportunidades interesantes porque yo creo que las app se adaptan muy bien a las necesidades o a la eliminación de estas barreras que comentábamos referidas al hidrógeno verde como eran el elevado coste la complejidad del proceso de transporte falta de red y el riesgo tecnológico ¿por qué? por la flexibilidad y el potencial detonador de innovación que nos aportan las app nos permiten definir una batería de objetivos que queremos conseguir y dejar margen a la innovación planteada desde el sector privado para definir cómo alcanzar esos objetivos y eso es muy importante cuando estamos ante una tecnología en desarrollo como en el caso actual y aquí también es muy importante el potencial que nos dan las iniciativas privadas que citaba antes Diana Cardona que le permiten al sector privado proponer proyectos PPP donde apliquen su experiencia y capacidad innovadora para dar solución a retos estratégicos del país entonces ¿por dónde creo yo que van a desarrollarse estos proyectos a futuro y qué vamos a encontrar? pues yo creo que en estas primeras etapas y siguiendo un poco pues lo que ha pasado con otras tecnologías como puede ser pues la solar fotovoltaica en la que sus inicios pues todos recordamos que digamos tenemos problemas muy similares a los que vemos aquí un coste elevado poca eficiencia una tecnología poco madura y todas estas digamos estas debilidades digamos fueron contrarrestadas con una combinación de incentivos desde el lado público con el desarrollo de proyectos demostradores y de proyectos piloto que contribuyeron a detonar estas tecnologías pues yo creo que aquí vamos a encontrar algo parecido yo creo que vamos a encontrar PPPs orientados a desarrollar pilotos o proyectos de adopción temprana en lo que podemos abrir varias líneas una podría ser la del impulso a oferta desde demanda que es especialmente interesante cuando estamos en casos cercanos a la madurez como puede ser el transporte aquí estamos empezando a ver y vamos a ver PPPs pues para desarrollo por ejemplo de plantas de hidrógeno verde de la red de suministro necesaria para impulsar con hidrógeno verde pues a por ejemplo pues flotas de transporte municipal transporte público o transporte público extendido también con flota municipal con o sin dentro del mismo contrato pues la renovación de la flota esta es una línea que ya empieza a nacer y que yo creo que va a tener mucho potencial a futuro incluso se podría escolar desarrollando plantas piloto de mayor capacidad con parte de esos ingresos que tengan que proceder de usos no públicos digamos detonamos con una demanda pública pero digamos estimulamos pues el que haya una oferta incremental otra muy relacionada con lo que serían los valles de hidrógeno pues proyectos público-privados de desarrollo de núcleos de hidrógeno verde como uno de los problemas del uso generalizado del hidrógeno es el transporte y distribución podemos irnos a ver PPPs orientadas a generar polos de actividad vinculada al hidrógeno donde tengamos los puntos de producción y consumo en radios reducidos ejemplo pues podríamos tener una PPP para el desarrollo de un área industrial enfocada en el hidrógeno donde la parte privada pues desarrolla la infraestructura de suministro y distribución y desarrolla el parque sujeto pues a digamos una serie de incentivos o aportaciones desde el lado público que permitan pues detonar esa zona u otras acciones demostrativas que estamos también viendo a nivel internacional como podrían ser pilotos de redes de producción y distribución de hidrógeno en el ámbito urbano para consumo doméstico donde el operador privado pues corra con la instalación en operación y mantenimiento de la red yo creo que todo esto lo vamos a lo estamos empezando a encontrar lo vamos a encontrar a futuro y también vamos a encontrar yo creo una segunda familia de proyectos que serían los asociados al desarrollo de la red aquí podríamos incluso llegar a encontrar yo creo que proyectos PPP para el desarrollo de redes de almacenamiento y transportes neutras un poco como se hace en telecomunicaciones para el desarrollo de red en áreas digamos blancas o sea un poco el crear una red de uso compartido para conectar grandes áreas de concentración de producción como las que se están planeando en algunos países dentro de sus estrategias de hidrógeno con las zonas de suministro y estaríamos hablando de modelos de riesgo compartido subsidio al sobrecoste y similar o incluso pues desarrollo específico de redes de almacenamiento en puntos clave como pues instalaciones portuarias ferroviarias para facilitar ese gap de infraestructura con el que nos encontramos creo que todos estos tipos de proyectos yo creo que nos los vamos a encontrar que van a tener un papel muy importante en el desarrollo del hidrógeno verde y en la eliminación de las barreras y vamos a tener ahí un trabajo en los mercados y en los estructuradores importante para definir pues correctamente la distribución de riesgos y el modelo de retribución que permitan compensar el gas de mercado actual que aquí es muy importante y digamos una apuesta estratégica en muchos casos de país para posicionarse dentro de este opción energética de futuro tan relevante Muchísimas gracias José y qué interesante ver diste varios aspectos de cómo podemos utilizar las AFPs y creo que bastante interesante y bastante enriquecedor para la gente que nos está oyendo tanto ahí como decíamos en Sao Paulo o en sus oficinas y yo para concluir quisiera mencionar un par de cosas después de escuchar los datos de ustedes y escuchar sus puntos de vista las APPs tradicionalmente en lo general se ha visto como una manera que tienen los gobiernos para aplazar su inversión en infraestructura y ponerla vaya transferirla al privado y pasarla a largo plazo pero yo creo que las APPs la ventaja de las APPs va mucho más allá de eso y una de las grandes ventajas y de ahí la razón de este panel es el tema de la innovación yo creo que debemos de aprovechar las APPs como herramienta no sólo en temas financieros vaya de costo para los gobiernos sino también en temas de mejorar el value for money de los proyectos de mejorar los servicios públicos que ofrece el Estado y también de maximizar el expertise del sector privado y de las empresas en la aplicación de nuevas tecnologías pero también por el otro lado hablamos también de innovación desde el punto de vista de los gobiernos y es un poco lo que nos mencionó Diana y es esto de cómo los gobiernos tienen que ir innovando y tienen que ir adaptándose para responder a las realidades que estamos observando y para maximizar también el beneficio para el gobierno pero también el beneficio para los privados entonces yo creo que es una de las grandes bendiciones si quieren ustedes de las APPs esos temas de innovación desde el lado de BID Invest ya para concluir lo que nosotros hacemos yo que dirijo el área de asesoría en PPP desde BID Invest lo que nosotros hacemos es ayudar precisamente por un lado a la empresa privada a la implementación de iniciativas privadas con temas tanto innovadores como temas estratégicos para los países y les ayudamos a las empresas a un poco presentar este tipo de proyectos a los gobiernos y junto con la ventanilla única del grupo BID ayudamos a gobiernos como lo estamos haciendo en el caso de Magdalena a estructurar procesos de licitación entonces todo esto nos sirve también a nosotros mucho escuchar escuchar sus opiniones escuchar sus puntos de vista yo les agradezco de verdad de todo corazón que hayan estado con nosotros ha sido un verdadero gusto tenerlos aquí y a los demás desde sus oficinas desde sus lugares de origen gracias por estar con nosotros a los brasileños una disculpa que no falo portugués pero esperemos que también haya sido muy provechoso para ustedes y bueno muchas gracias 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 por ver el video.